Te aterrorizó con un payaso. Corriste por las vías de un tren en un puente y te rompió el corazón cuando un condenado a muerte revivió a un ratón. Con películas, series, videojuegos, 80 libros y hasta óperas, Stephen King siempre logró llegar a lo más profundo de tus sentimientos. Llegó la tercera temporada de La Corte del Rey, un podcast de Penguin Random House sobre la vida y obra de Stephen King, escrito y conducido por Ariel Bossi. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de La Corte del Rey y para no perder la costumbre voy a comenzar con las noticias. Director, cortina, por favor. El próximo 13 de junio llega Si te gusta la oscuridad, el nuevo libro de Stephen King. Así de una te lo digo, sin intro, sin nada. Lo publicará Plaza Janés en España y en el resto del mundo porque será un lanzamiento global. Así es, el 13 de junio, ya sea que estés viviendo en España, en Argentina, en México, Chile, Colombia, en fin. Donde sea de los países de habla hispana, el nuevo libro te va a estar esperando en librerías. ¿De qué va? Es una colección de cuentos y novelas cortas, ¿no? Trae dos en total. Y ahora te voy a contar un poquito de algunas, ¿no? Puntualmente las nuevas que trae esta colección porque trae otras que fueron publicándose a lo largo de los últimos años en diferentes revistas y publicaciones de Estados Unidos. O sea, si vos no lees en inglés, el único cuento que pudiste haber leído de esta antología es Laurie, ese cuento inspirado en la perra de Stephen King, que es Molly, también conocida como La Cosa del Mal. El libro comienza con Dos Cabrones con Talento, ¿no? Es una novela corta que nos revelará el secreto de cómo estos dos caballeros, ya hacia el final de sus vidas, adquirieron sus habilidades. En El mal sueño de Danny Coughlin, una explosión psíquica inesperada pone patas para arriba la vida de docenas de personas, incluido Danny, ¿no? Por supuesto, con catastróficos resultados. Serpientes de Cascabel es la estrella, es la vedette del libro, ¿no? Es la secuela de la novela Cujo y nos presenta a cierto viudo que viaja a Florida buscando descanso y en su lugar se topa con una inesperada herencia con más de una atadura. En Los Soñadores, un taciturno veterano de la guerra de Vietnam acepta un encargo y descubre que hay algunos rincones del universo que deberían quedar inexplorados. Hombre Respuesta nos plantea que si el don de la clarevidencia es una bendición o una maldición, y nos recuerda que incluso una vida marcada por la tragedia tiene significado. La habilidad del rey del terror para sorprender e inspirar y provocarnos tanto miedo como consuelo al mismo tiempo no tiene paragón, ¿no? Cada uno de estos relatos contiene sus propios escalofríos, alegrías, misterios, angustias, y todos son icónicos. Stephen King hacia el final del libro te pregunta, ¿te gusta más oscuro? ¿Te gusta la oscuridad? Bien. A mí también. 13 de junio, en todas las librerías. Hace algunas semanas te conté sobre Los Tesoros del Rey, el newsletter quincenal sobre Stephen King que hacemos acá en Penguin. Y si todavía vos querés más, porque no te alcanza ni con el newsletter y el podcast y no, dame más, bueno, te cuento que desde marzo, el tercer miércoles de cada mes, podés ir a nuestras redes, a nuestra cuenta de Instagram y encontrar todo sobre Stephen King, que no es mi libro, que también se llama así, sino que son unos reels que hicimos de dos minutos en donde te cuento un par de detalles y curiosidades sobre ciertas obras icónicas del rey. ¿Querés noticias de cine? Bueno, arranquemos con la más relevante de este momento y es que Silent Slot tuvo fumata blanca. Y sí, finalmente vas a poder verla, pero en la pantalla chica. New Line Cinema anunció que irá a través de Max, o sea, ex HBO, ¿no? Ex HBO Max. Seguramente durante el último trimestre del año. Considerando que pasó de tener estreno planeado en cines para 2022, luego se pateó el 2023, luego no tuvo fecha y luego no tuvo noticias y posiblemente estuvo cajoneada in aeternum, yo personalmente considero que esto es una buena noticia, ¿no? Es una película que escribió y dirigió Gary Doberman y está protagonizada por Lewis Pullman, Mackenzie Leake, Alfred Woodward, John Benjamin Hickey, Bill Camp, Jordan Preston Carter y P. Lewis Beck. Está producida por James Wan, Michael Clear, Roy Lee y Mark Wolper. ¿Más noticias? Bueno, ¿qué tal si hablamos, no sé, de La Torre Oscura, ¿no? Esa adaptación que el gran Mike Flanagan anunció a fines de 2022 y que la huelga de Hollywood detuvo durante bastante tiempo, aunque, en propias palabras del director, hubo progresos constantes. Bueno, Mike fue uno de los directores invitados a la Comic Con de Emerald City y una de las preguntas que le hicieron fue respecto a qué escena de su futura adaptación de La Torre Oscura le gustaría más filmar a lo que él contestó y cito textualmente bastante avanzada en la historia hay una escena que tiene lugar en un bosque donde un personaje es enterrado y hay una eulogia dada que me hizo llorar la primera vez que la leí. Ese discurso simplemente me mata y no puedo esperar a filmar esa escena. Mike, nosotros tampoco podemos esperar a que filmes esa escena y al resto de las escenas de la adaptación de La Torre Oscura porque nos estamos volviendo locos. Por suerte mientras esperamos a que La Torre Oscura avance seguramente tengamos otras adaptaciones por ejemplo El Mono de Monkey porque ya terminó su rodaje sí, no te conté que empezó y ya terminó. La película basada en el cuento corto de King ese cuento está en la expedición La Niebla tenemos el libro La Niebla tenemos ese cuento presente finalizó su rodaje hace apenas algunas semanas en marzo y nada la noticia cayó se terminó el rodaje y acá está el resto del cast acá está el resto del reparto entonces todos medio nos quedamos diciendo que bueno finalmente noticias del mono ya sabíamos que la película estaba escrita y dirigida por Oscar Perkins responsable de Longlegs y protagonizada por Tío James ese actor que viste en la segunda temporada de The White Lotus bueno a él se sumaron Tatiana Maslany Christian Coveney Colin O'Brien Rohan Campbell y Sarah Levy estos son los menos conocidos pero también se sumó alguien que nosotros conocemos y lo tenemos marcado a fuego porque fue quien le dio vida a Frodo Baggins ¿no? en él se ven los anillos y es nada más y nada menos que Eli Jau así que bueno no sé cuándo se estrenará del mono pero considerando que es una película chiquita ¿no? o sea se filmó en menos de un mes me sorprendería mucho pero mucho que no se estrene este año por último te cuento sobre dos adaptaciones que todavía no fueron anunciadas oficialmente pero bueno solo le falta el anuncio oficial ¿no? porque alguien las contó la primera es Holly así de simple ¿no? durante una sesión de preguntas y respuestas en el festival Chicago's Printer Row Lit Fest de 2023 el director y guionista Jack Bender quien ya ha adaptado a King Antes anunció que está trabajando en justamente una adaptación de Holly y dijo es lo lindo de contar historias y compartirlo con un grupo de gente esa es una de las mejores cosas acerca de hacer programas para televisión cuando estás con gente genial trabajando en algo que te importa he sido afortunado de conocer y trabajar con Stephen King y por cierto su nuevo libro Holly es genial vamos a adaptarlo como serie pero todavía no lo hemos anunciado cabe recordar que Holly Givney ya tuvo dos apariciones televisivas previas en las tres temporadas de Mr. Mercedes que justamente fueron responsabilidad de Jack Bender en las cuales estuvo protagonizada por Justin Loop y en The Outsider o El Visitante la serie de HBO en donde estuvo personificada por Cindy Ariba la segunda adaptación en tratativas es nada más y nada menos que una nueva versión de La Zona Muerta la película la novela previamente adaptada en 1983 por David Cronenberg y en 2002 como serie de seis temporadas por Michael y John Piller y ya sé acá seguro estás levantando el puño gritando al cielo que por qué otra adaptación que la de Cronenberg que está buena y etcétera 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 bueno bienvenido bienvenida a la industria de Hollywood remakes las remakes te van a acompañar a lo largo de toda tu vida porque es una industria y es una industria encima que da sus dividendos da mucho trabajo le llenan los bolsillos a bastante gente así que nada esto va a seguir pasando es como quejarse no sé de que existen los mosquitos bueno no se puede evitar los mosquitos existen las remakes existen y seguirán existiendo bueno la cosa que de acuerdo a Jeff Snyder que es un insider de la industria cinematográfica Lionsgate estudio que ya produjo esta serie de La Zona Muerta que te mencioné recién está interesada en una nueva adaptación como película del clásico del rey así que lo agarró al productor Roy Lino y lo puso a ofrecer la película a diferentes distribuidoras pero aún sin tener planificado ni un director ni un cast asociados La Zona Muerta yo ya te lo conté un montón de veces es un libro que yo amo con locura y pasión es una de las novelas de Stephen King más elogiadas y nos presenta Johnny Smith un profesor que luego de un accidente que lo deja en coma durante 5 años despierta con un poder que le permite ver el futuro de las personas con tan solo tocarlas o tocar un objeto de ellas y con esto cerramos las noticias por hoy La Corte del Rey me ha dado y me sigue dando un montón de satisfacciones y hoy puedo agregar que también paga deudas porque desde que nos conocimos con Luciano Lamberti y charlamos vía Instagram allá por el año 2020 en plena pandemia vengo prometiendo juntarnos a tomar un café desde entonces Luciano que ya tenía publicados 16 libros incluidas novelas como La Maestra Rural o La Masacre de Kruger colecciones de cuentos como La Casa de los Alcaliptos libros de poesías e incluso un libro que recopila notas periodísticas titulado Plan para una Invasión Zombie y otras antologías publicó además dos libros más en 2020 salió Los Avetos y el año pasado Gente que habla dormida que recopila sus colecciones de cuentos El Asesino de Chanchos El Loro que podía adivinar el futuro y la inédita Pequeños Robos a la Luz de la Luna este año tendremos un nuevo libro suyo pero no cualquier libro El pasado mes de noviembre ganó el premio Clarín Novela 2023 con Para Hechizar a un Cazador una novela de terror sobre la última dictadura militar que saldrá publicada este año a través de Alfaguara Ah, y en el medio por supuesto sigue escribiendo y dicta talleres de escritura creativa Hoy estoy dándome el gusto de charlar con él nuevamente ahora sí cara a cara y con ese café de por medio Luciano agradeciéndote un montón este espacio este tiempo y que estés acá te doy la bienvenida a La Corte del Rey ¿Cómo estás? Hola Ariel, muy bien ¿Todo bien? Muy bien, sí Me alegro ¿Cómo estás esperando la publicación de tu nueva novela? Ansioso por ver qué les parece siempre al mismo tiempo ansioso por ver qué les parece y temeroso por ver qué les parece en el sentido de que nada yo en general no leo mis reseñas ni las buenas ni las malas ¿no? porque trato de como de mantenerme al margen además porque me da mucha vergüenza y mucha mucha cosa no sé cómo explicarlo pero pero sí tengo ganas de que salga porque además el premio fue así ¿no? como muchos meses yo pensé que iba a salir inmediatamente se tomó se tomó un montón porque bueno en el medio tuvo las Paz y demás y recién sale ahora y nada fue como un libro que empecé hace como cuatro años entonces ya ya quiero quiero que esté andando ¿Quieres verlo ahí? Quiero verlo ahí quiero ver qué les parece por ahí a la gente que no que no lo leyó todavía a mis conocidos que no lo leyeron estoy sí en ese momento hoy acabo de de poner la dedicatoria porque había dicho que no se lo iba a dedicar a nadie porque es terrible el libro pero al final se lo iba a dedicar a mis viejos es muy terrible las cosas que suceden digamos pero al final decidí dedicarse a mis viejos o sea escribís tenés bueno ahora supongo estás escribiendo otro libro ahora seguramente das los talleres ¿cómo haces para hacer todo lo que haces? ¿cómo organizas el día? no tengo idea porque encima uno es una nacimos en una época que está diseñada para perder el tiempo digamos y entonces es mucha la tentación pero bueno por lo menos por ejemplo para escribir me desconecto de internet acá yo estoy conectando internet por un cable entonces saco eso y ya está no tengo más internet lo cual es súper productivo ahora estoy escribiendo la novela cuatro manos de terror con un un amigo que es escritor infantil juvenil digamos estamos escribiendo la novela a cuatro manos cosa que nunca había hecho y el año pasado escribí un guión que está ahí que es un guión para una peli basada en un cuento mío ¿no? no sé cómo hago mi hija me ayuda mucho para organizarnos los chicos van a jornada completa eso también ayuda y tengo la suerte de vivir de dar talleres digamos que es algo para mí yo nunca habría pensado que era posible vivir de dar talleres de escritura ¿no? que es una exclusivamente ¿no? doy muchos doy uno por día pero siempre encuentro un hueco para para escribir porque básicamente siento que si no lo hago el día vale un poquito menos es realísimo digamos ¿no? es como no es que lo haga por obligación que soy esos escritores de oficina que van cabisbajos a escribir lo hago porque me hace bien digamos ¿no? entonces no lo siento como una como una esposa ¿no? sino como un amante con el que me gusta estar muy buena un amante con el que estoy casado bueno a ver yo soy otro escritor que también hace como vos que él dice yo disfruto esto que saca también como vos casi un libro por año no sé si lo conoces un tal Stephen King no ni idea ni idea nunca lo escuché nombrar voy a ver si le da algo bueno fuera del audio que estábamos charlando antes justo hablemos un poquito alguna de las olas de King bueno yo cuando le escribí a Luciano para poder charlar con él le comenté ¿no? le dije che ¿qué te parece? digo mira te dejo elegir ¿no? digo yo estos son los temas que me gustaría tratar quizás los libros de Richard Bachman publicados bajo el seudónimo de Richard Bachman Tommyknockers porque somos nosotros somos ese grupo de miembros muy selectos que defendemos Tommyknockers y si no bueno había un par de otros libros ahí mencionando y él me dijo me pones una dicotomía porque me encantaría hablar de Bachman y al mismo tiempo quiero hablar de Tommyknocker porque cuánta gente va a hablar de Tommyknocker pero bueno antes de arrancar porque vamos a cubrir un poco todo te voy a hacer la pregunta que es la típica es ¿cómo lo conoces a Steven Kuhn? bueno es algo que conté un par de veces yo vengo de una familia no muy lectora digamos en casa había yo ya estaba en las revistas selecciones los cinco minutos de Dios ¿no? que eran un libro de reflexiones diarias religiosas o un manual de física ¿viste? esa clase de libros no y yo extrañamente siempre me gustó leer desde muy chico y no sé dónde sacaba los libros y una tía que sabía que a mí me encantaba leer trabajaba en una biblioteca de de morteros que es ahí cerca de San Francisco y un día decidieron como renovarla entonces agarraron todos los libros que estaban viejitos y querían tirarlos y la tía me los metió toda una bolsa de consorcio y me las mandó a San Francisco y ahí tuve esas ediciones de las que hablábamos de King de MC digamos las ediciones las viejas que fue con la que nuestra generación por lo menos empezó a leer a King creo que estaba seguro que estaba Misery y creo que estaba Cementero de Animales y Christine que fue una cosa que dije wow porque además en esa época era un niño digamos entonces no es que había que yo decía la buena y la mala literatura que son estupideces en las que uno cree cuando es más grande que es la literatura popular es mala y lo que es para un grupo selecto es bueno entonces yo leía a Robin Cook y después leía a Shakespeare que se yo no había no había y leí eso y dije wow que es esto por Dios y la Virgen ¿no? es una experiencia casi física ¿no? casi física además hay pocos escritores uno cuando lee mucho se da cuenta de que hay como un grupo selecto de escritores que no sé qué tienen pero parecen hablarte a vos ¿no? es lo que decía Peter Strauss sobre el mismo King creo que lo dice por ahí en una nota ¿no? ¿hay algo en la voz de King? que es inimitable ¿cuántos escritores de terror hay? un montón ¿pero qué por qué King tiene lo que tiene? es algo en la voz es como si fuera tu amigo ¿no? yo siento que es mi amigo personal o sea obviamente nunca lo conocí nunca lo conoceré pero siento que es mi amigo que es que es logra como cierta intimidad con el lector ¿no? Peter Strauss es un escritor impresionante ¿no? buenísimo pero no logra eso y él lo sabe digamos se siente un poquito más lejos está como un poco más un poquito más de distancia exacto King y lo hace con con dos palitos ¿viste? ¿no? no lo hace con gran despliegue es un escritor técnico impresionante pero qué sé yo a mí me quedó grabada una definición que que viste cuando charlamos en día de Instagram en ese vivo que hicimos hace cuatro años atrás para el Ateneo que vos dijiste King ¿te parece que escribe fácil? porque uno lo lee fácil pero trata de escribir una novela como King claro y vas a ver que es re jodido claro claro sí sí a mí me encantaría leer esas novelas malogradas con las que llegó a la universidad ¿no? que dicen que tenía dos ya había escrito dos antes de una la leíste y podemos hablar ahora de esa Dios y la Virgen ¿cuál es? La Larga Marcha ¿La Larga Marcha? es una gran novela fue su segunda novela y la escribió a los 19 años ya está me rindo adhico y creo que la tercera también la leíste ¿cuál es? Rabia sí eso lo escribió en la en la escuela secundaria no eso era un reto ya vengo él escribe él empieza su primera novela se llama La consecuencia de Aftermath en el quinto año de la secundaria para hablar en términos argentos y la termina esa novela al día de hoy sigue inédita y la leyó muy pero muy poca gente y no creo que la veamos porque King no va a querer autorizar la publicación de una obra que justamente siente que no está a la altura de lo que él escribe ahora ¿no? por supuesto e inmediatamente empieza la escritura de su segunda novela que se llama Getting It On llevándolo a cabo y después se renombró como Rage Rabia esa no la termina esa la empieza a escribir en secundario la suspende la posterga y cuando entra a la universidad se le ocurre esta idea de esta distopía de 100 pibes caminando todo el tiempo con atrás un tanque apuntándolos y que el último en sobrevivir el último en mantener el ritmo de caminata y quedar en pie es el que se lleva el premio ¿no? y cada día a la noche se iba a dormir y iba a pensar un poquito más respecto a quiénes eran estos pibes que iban caminando iba pensando las historias y así es como King también consigue muchas de sus novelas tiene la idea y la va pensando todos los días la madura a la noche antes de dormirse y demás bueno y ahí él escribe él escribe la larga marcha de su segunda novela después de esa termina continúa la escritura y termina la de rabia hay una cuarta que no se tradujo que no se publicó perdón que se llama Sword in the Darkness la espada en la oscuridad que tiene que ver con un conflicto racial y ciertos quilombos que son muy típicos de los años 70 que esa no se publicó y tampoco se publique seguramente porque King dijo posiblemente me tilden de racista si se publica este libro pero bueno no se por ahí después cuando King ya no esté con nosotros por ahí lo cuenta la siguiente fue Blaze que también lo leí de Sarley y también de Batman y la siguiente fue Carrie así que te doy la noticia que leíste casi todos en realidad de esa época solo que Blaze lo describió me imaginaba que eran malas eso es lo peor o que eran muy distintas porque es como que vos lees Carrie y si bien es una novela que está contenida que es chiquitita que más parecía un cuento no es muy distinta a su gran obra digamos no es muy distinta a ya estaba como formado King es esos escritores que ya están formados y que tienen un proyecto estético que es muy muy claro desde el principio ¿no? vos ves escritor que por ahí van como viste cambiando a lo largo de los años y terminan de forma muy distinta pero King es como bastante coherente digo en Carrie ya está el lenguaje el sentido del humor el tema la idea de trabajar con género ¿no? y de contar dos cosas al mismo tiempo digamos de contar como una historia aparente y después una historia como secreta oculta que tiene que ver más con la con el bullying con todo esto que sucede digamos que es como es una novela es como rabia ¿no? es como la misma idea o sea el pequeño King pensando soterradamente en matar a toda su compañía de la secundaria bueno él mismo era un friki ¿no? por supuesto la obra dentro de la ficción hay hay sus cuantas realidades tanto rabia como un cuento que él escribió en esa época que se publicó en una revista universitaria se llama Apareció Caín que es justamente un pibe en la universidad cuando viene el receso saca un rifle y empieza a tirarle a los compañeros y a gente que está en el campus a mí me pasó muchos años después cuando estaba investigando para mi libro de hecho toda la descripción del cuarto del pibe en la universidad el póster que tenía y demás etcétera y hay un libro que él sacó King sacó en el 2017 no se tradujo al castellano se llama Herz in Suspension corazón en suspensión que tiene un ensayo se sacó como conmemoración de los 50 años cuando él ingresó a la universidad cuando él entra en New Main en 1967 entonces a 50 años de ese suceso se publica este libro que tiene un ensayo muy extenso de King sobre lo que fueron esos años el fin es de la década del 60 y él egresa en el 70 71 creo que el 71 egresa y después incluye la segunda historia de Corazones en Irlandia que justamente es una historia muy personal de King y después hay ensayos de un montón de compañeros y compañeras suyos o gente con la que se cruzó en el campus el jefe de él en el periódico del campus por ejemplo el pide con el que compartió la habitación tenés un poco de todo es un libro muy pero muy piola muy piola y a mí me encanta ese libro particularmente porque King habla sin ningún pelo en la lengua de la rabia que tenía en aquel entonces no solo estamos ante el periodo de King donde cambia de venir con un lastre republicano conservador de parte de la familia o sea en la zona rural de Nueva Inglaterra tenía mayores raíces republicanas al punto de su abuelo no mencionaba presidente del nombre si era demócrata decía ese tipo en la Casa Blanca y nada King en la universidad llega como un republicano y sale como el primer progre demócrata entonces es una transformación grande igual igual hay algo en él que tiende a lo a lo religioso en un punto digamos ¿no? como la idea de bien y mal está en todos sus libros y hay una idea como religiosa y bíblica casi ¿viste? incluso a trasmano de lo que él vota piensa ¿entendés? sí eso está de hecho él cuando le preguntan a ver él fue criado una familia religiosa o sea iban a la iglesia de hecho hay fotos de él dando no dando el sermón pero leyendo algo en la iglesia siendo chico y demás y se fue alejando y hay un poco de esa crítica en alguna de sus últimas horas Revival Joyland hay un poco de esa crítica de atrás a la iglesia pero al final del día cuando le pregunta dice yo a ver yo creo en Dios porque no tengo ningún tipo de problema por crear la verdad que es más fácil creo que hay un Dios hay algo más genial si no hay nada yo siempre pensé que en realidad nada cuando se termina es oscuridad y nada más así que sí pero la idea del bien y el mal está muy clara a lo largo de todo el cuerpo de su obra hay libros ya casi icónicos con eso como Apocalipsis o It o It o No como podríamos seguir por Richard Bachman ya que hablamos de las primeras obras esas ¿cuál es tu opinión de Richard Bachman y qué crees que tiene Bachman que no tenga aquí Bachman si quieren digo Bachman yo pronuncio ya saben gente digo Stephen King digo Bachman no me barden ya saben que es así ¿qué tiene Bachman? no sé hay un artículo que él publicó hace muchos años donde habla de 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 cómo cómo empezar a escribir novelas ¿no? y nombra no me acuerdo el autor de la novela de Rambo ah sí Richard Morell David Morell David Morell David Morell y dice bueno es la forma digamos esto es o sea cierta simpleza unidireccional ¿no? de 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 las historias que es muy fácil de seguir él recomienda que empieces tratando de imitar a Morell y no imitar a alguien que escribe novelas ¿viste? como súper complejas de técnica de compleja ¿no? por más que él tenga su momento técnico pero yo creo que las de Bachman por ahí son más tranquilas en el sentido voy a decir la larga marcha ¿no? es como muy simple ¿viste? estos chicos caminando hablando a mí siempre me recordó a los pichichigos de Fowl porque estas conversaciones y estos tonos acentos de diferentes lugares del país ¿viste? además porque es una novela que está como articulada en el diario ¿no? sí como la forma más sencilla de de pensarla me imagino que tiene que ver con eso quizás ¿no? como con cierta cuestión como más más lineal digamos que por ahí quizás en otras novelas hay un trabajo formar más grande ¿viste? y con cierto despojamiento vos no sé las lees y esto de lo que hablábamos hace un rato sobre el momento de King como alguien completamente sacado digamos que se le cayó una estornudaba y se le cayó una novela digamos una cosa ¿viste? y vos ves la velocidad con la que las escribió y al mismo tiempo son límpidas digamos ¿no? es como es algo que no se puede creer de lo talentoso ¿viste? novelas rítmicas muy apasionantes yo hasta qué sé en un momento me enteré de que él era ¿no? como cuando empezó a salir empezaron a salir estas novelas pero antes no las conocía y la larga marcha la leía relativamente poco y me me encantó fue una novela que leí en verano la ley la de Morelli Rávida bueno la conseguí pirateada por supuesto porque no acá está la que está ¿no? sí yo te he dicho yo la tengo usted no puede comprar esa novela prohibida no es que a ver no puedo hacer nada King por los ejemplares que ya salieron y aparte no hizo como no sé Val Kilmer Val Kilmer para quien no lo sepa allá no me acuerdo si fue en los 80 o los 90 sacó un libro de poesías ¿y lo prohibió? y no solo lo prohibió empezó a rastrear las copias para comprarlas y destruirlas él algo parecido hizo Harlan Ellison también con uno de sus libros Harlan Ellison conocido por ese tipo de cosas podría no desentona Harlan Ellison más o menos lo que era su personalidad pero Harlan Ellison tiene como 50 libros no sé por qué le molesta hay una edición es más hay un testimonio que de una vez un fan que fue un evento de firmas de él y le dio varios libros para leer para firmar y cuando llega un ejemplar no me acuerdo qué título era pero llega el ejemplar y Harlan le dice te cambio este por otro libro suyo que tenía y el fraco le dice no le dice bueno entonces no te firmo nada porque se ponía a la altura muy bueno y después se enteró que en realidad él tipo estaba tratando de conseguir todos esos ejemplares para destruirlos si nadie tuviese ese libro porque había algo con lo que se había cruzado con ese libro King con rabia de hecho bueno rabia está prohibido pero no se prohibió de un día para el otro o sea King habló con los editos cuando empezaron a venir todo el tema de los tiroteos en las escuelas y que tal pibe lo tenía en la casilla en el locker de su escuela y tal otro lo había leído y lo tenía en su casa bueno King dijo yo no quiero quilombo y pidió que el libro salga de imprenta pero por supuesto no es un proceso inmediato no es que llaman y dicen salgan de imprenta y listo que tenemos a nivel global la producción de rabia de Batman Books y demás no fue así o sea llegó un par de años yo creo que en total le ha dado casi 10 años en lograr que se detenga la impresión de rabia a nivel mundial pero bueno para ese momento no nos olvidemos que es King hay millones de ejemplares alrededor del mundo de rabia pero bueno sí la realidad es el libro prohibido de King pum precio que se dispare pero a mí me pasa con el guardiante del centeno que tenía Chapman en el momento de matar a Lennon viste yo no y quien habla de eso en danza macabra viste dice muestra todos los ejemplos de supuestas obras de arte ligadas a pero digo es como una forma tan estúpida de pensar decir alguien lee un libro mata gente ¿no? como ¿cuántas personas le dieron rabia? ¿y cuántas personas hicieron masacres escolares? digamos no es a lo mejor era porque le pegaban a los chiquitos ¿no? porque le dio rabia a lo mejor estaba loco desde antes Chapman no es que leer el guardiante del centeno lo 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 llevó a matar a Lennon viste es como a mí me parece medio rito yo de hecho esa es la próxima pregunta que te iba a hacer a favor de lo que hizo King con Ravi no lo que pasa es que bueno King no es una persona normal está en otro en otro pedaño de la humanidad ¿no? es casi digamos entonces no obvio que habrá querido resguardarse a mí ninguna censura me parece que está buena sobre ninguna idea ¿no? como siendo el tema de la corrección política de lo que se puede decir lo que no viste yo creo que los escritores no están del todo conscientes de qué escriben y cuando lo están es un embole ¿no? esto que decíamos de que se cuela lo religioso en King a su pesar digamos o cierta idea del bien no están de todo conscientes no saben qué implicancias tiene lo que escriben y cuando escriben terror siempre estás en contacto con material pesado inflamable o así lo de alguna forma o sea quizás ese sea el libro más tranquilo de King si podemos hacer el caso ¿no? porque tiene cosas muy tremendas sí imágenes muy muy espantosas ¿no? esta cuestión del abuso que decíamos ¿en qué libro era? y la abuso ¿cuál tenés en el juego de Gerald? tenés el chico empalado ah el visitante bueno en corazones en Atlantia en un momento que no viene a cuentos para nada el chico va a un lago y un tipo le dice te la chupo por cinco dólares una cosa por el estilo y el chico agarra un pato cae en el lago y se lo tira es un delirio tratarle esa escena y no tiene que ver con lo que está pasando ¿viste? es como completamente gratuita y así está lleno porque como hay mucho mal hay mucho bien ¿no? entonces hay muchos personajes inocentes buenos ¿no? el pasillo de la muerte digamos como el mejor ejemplo ¿viste? de eso o sea está mal absoluto y bien absoluto o una celda por medio muy cerca de uno del otro y muy fácil de confundirlo digamos sí rabia lo que tiene es que King yo siento que tomó la decisión fácil y lógica en cierto punto porque King primero es la primera persona que dice el libro que te prohíben leer es que tenés que ir a leer claro o sea ahora con todo el tema del estado de Florida que viene prohibiendo el libro cada dos por tres ¿qué prohibió? prohibieron un montón no tengo el listado pero es una barbaridad ¿racistas o por qué? no los prohibieron en escuelas ahora están legislando que quieren prohibir las redes sociales acceso a las redes sociales hasta los para menores de 16 años bueno la cosa que nada el estado de Florida que es bastante conservador en un montón de instancias prohibió estos libros y King fue uno de los primeros en vociferar contra eso diciendo eso que te están prohibiendo es lo que tenés que ir a leer entonces claro el hecho de que se prohíba rabia pero en realidad claro rabia no es que está prohibido King alguna vez se ha referido a eso el que lo quiere leer el libro está en algún lado está no lo redito pero está claro él dice la realidad que no quiero sobre mis espaldas otro atentado más otro tiroteo y que che encontraron rabia en la biblioteca de la persona que puede pasar porque a ver vuelvo al mismo rabia lo compras en Ebay lo compras en cualquier lado ¿no? pero es un poco eso yo creo que lo entiendo aquí después también está lo divertido de todo esto es rabia no pero después escribe Mr. Mercedes que la primera escena es un tipo que roba un Mercedes y atropella a la gente que está en la feria laboral tiene mucho de de locura y manda claro nos rodean en cierta forma todo eso pero bueno ¿favorita de Richard Rockman? y puede ser La larga marcha es una de mis favoritas de King en general a pesar de que sea una novela tremendamente eso simple muy popular en el sentido de pal digamos ¿no? como tiene una que quizás las de Bachman tienen eso digamos ¿no? a mí me encantó es mi preferida de Bachman la larga marcha sí ¿cuáles son las de Bachman? repasemos tenemos la primera publicada que fue Rabia la larga marcha Carretina Maldita El Fugitivo Maleficio que la vamos a dejar afuera porque ya es King en realidad Maleficio originalmente la publicó bajo Ackman Maleficio ¿no está escrita con Peter Strauss? no el talismán el talismán claro Maleficio posesión que es la más floja con ganas y por último el último revisit de Bachman que fue Blaze claro quien escribió no, no, sí la verdad que me he hecho sigo sigo sí yo concuerdo con vos aparte bueno no podemos yo hablamos de Bachman y yo pongo cuatro novelas en realidad o sea te menciono todas estas pero Bachman para mí son las cuatro originales Fugitivo Carretera Maldita La Larga Marcha y Rabia esas cuatro ¿no? hablamos algo de Rabia hablamos de La Larga Marcha y antes de empezar a grabar charlamos un poquito sobre Carretera Maldita ¿no? que yo lo tengo como el libro que menos me gustó de King originalmente lo leí hace más de 25 años ahora que lo leí ¿qué opinión tenés sobre este libro? yo lo banco vos sabés lo leía hace dos años no lo había leído me parece divertido digamos había visto antes la peli sin saber que era que era de King no tiene peli ¿eh? no tiene peli ¿Carretera Maldita? no ¿con un actor famosoide? no no tiene adaptación por lo menos oficial ahora te dirá no una película hindú y es maravilla pero tengo las personas ¿es la del policía que se vuelve loco y...? no Carretera Maldita es el tipo este que le quieren comprar la casa ¡ah! no estoy confundido ¿cuál es la de esa posesión? desesperación 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 sí tiene adaptación desesperación no me encantó Carretera Maldita el tipo que le quiere comprar la casa para hacer la autopista sí, sí, sí completamente anómala que termina con sí sin spoiler sí, sí, sí sí, el final es muy recordado no se lo olvida nadie es completamente anómala para King ¿no? es como muy rara para él y ese es el libro es el resultado de la muerte de la madre King muere de cáncer en el año 73 y King es lo primero dice esa fue mi manera de encarar mi duelo me puse a escribir eso tuvo punto hacer su segunda novela publicada en lugar de Silent Lodge que también hablamos Silent Lodge de lo buena que era bueno el editor Bill Thompson en su momento ya había salido acá y estaban barajando bueno Carretera Maldita o Silent Lodge y se inclinaron por Silent Lodge hicieron bien porque Silent Lodge es una cosa de otro mundo lo que pasa que lo que tiene Carretera Maldita ahora la estoy identificando claro es que es más artística ¿no? mucho más artística que en el sentido de que no es una historia tan vertiginosa como King no es fantástica tampoco tiene mucho claro es una novela realista con mucho tiempo muerto digamos sí tal cual que es raro para King ¿viste? me parece que es algo que no no sé si volvió a ser digamos ¿no? por ahí se volvió todas sus novelas tienen una pata porque no es un escritor popular que no haya leído a Faulkner lo leyó a Faulkner ¿no? y todas sus novelas tiene una pata artística y se quiere sobre todo las novelas se omisen y ponerle la volví a leer hace poco para el curso ese y técnicamente no se puede creer digamos cómo resolvés dos personas en una habitación ¿no? como consigna de taller dos personas en una habitación doscientas cincuenta páginas no sé cuánto tienen 300 doscientos ochenta ¿no? y una tensión que es pero además es como cada capítulo hace avanzar la trama es algo que no te lo podés creer ¿no? cada capítulo crece la tensión ¿no? ¿cómo haces eso? yo no y es artística en el sentido de jugar realidad ficción ¿no? con lo que la clase de punto de vista que tiene donde se mete en la cabeza de Pochelle pero sí Carretera Mandista es la más no me acordaba que era esa la confundí con Desesperación era la más yo creo que era más anómala ¿no? para lo que así lo venía haciendo King sí definitivamente las cuatro de Bachman es la más anómala y lo que hacía después está en el segundo lugar si quedas rabia pero claro sí pero me gustó sí la banco la banco dale otra oportunidad la tengo que relear porque también cuando la leí fue no 17 años porque fue justo inmediatamente que dije quiero leer todo este tipo y me la prestaron ahí al toque me acuerdo más mi vieja que la estaba leyendo y en un momento que estaba leyendo cerró medio el libro y dijo ay que vuelve de una puta vez esta carretera de mierda y me quedó grabado eso bueno después lo voy a leer que es la edición roja de Plaza Janeses o Bolsillos la colección jet que todavía está dando vueltas y bueno nos queda el fugitivo y Tommy Nockers que ahora vamos a hablar de Tommy Nockers obviamente fugitivo no sé si le digo fugitivo fugitivo es esta nos presenta esta competición futurista atrás de la televisión donde tenés esta persona que tiene que escapar hicieron la peli con Sarsenegar Sarsenegar tal cual solo que una adaptación muy muy libre es el libro curioso yo es el libro que más rápido leí de King lo leí en un viaje de la costa acá y no me acuerdo bajarme si es maravilloso es maravilloso pero bueno es esta simpleza la que te digo es alguien que escapa de la de no como de la ley que puede salir mal no es como una de tiros ¿viste? es muy digamos el tipo tenía como tramas y uno lo puede ver conociéndolo y habiéndolo escuchado las entrevistas diciendo bueno un tipo es perseguido boom y se siente a escribir digamos como ¿viste? ¿no? como a a limpiar el ¿cómo le dice él? a limpiar el el maízal no, no, no él dice que para él escribir yo no le creo demasiado es tipo es tipo un arqueólogo que va una piedra va sacando los pedazos y se va develando como el objeto que estaba enterrando no le creo demasiado yo creo que algo planifica pero ah me interesa eso a ver desde tu punto de vista escritor es que Misery no podés escribirla así sin haber planificado o la reescribió muchas veces eso lo hace hace un montón de hecho yo sé que lo hace proceso de King usual es él agarra a la mañana cuando estaba fresco y no había consumido nada en esa época escribía ¿no? y entrega el primer de hecho ahora vamos al ejemplo de Tommy Nocker por ejemplo ¿qué dejar de decir por ejemplo? pero bueno Tommy Nocker él lo empieza a escribir en el 82 y el libro salió en el 87 el último borrador lo entrega en mayo del 87 5 años pero el del 82 al 83 escribe el primer borrador y después sucesivamente le va reescribiendo lo reescribió a lo largo de las tardes el 83 el 84 el 85 el 86 el 87 cuatro años pero mientras tanto iba publicando claro a la mañana escribe una novela a la tarde reescribe otra de las que se le escriba así trabajaba claro todo maldito día es como yo creo que tiene la ética del del que se hace a sí mismo del working class hero digamos ¿no? como por eso escribe tanto hay algunos imbéciles que todavía dicen no, pero ¿a quién le escriben los libros? pero por favor si le encanta escribir eres loco ¿cómo podés decir eso? se nota que no lo conocés a quién digamos él dice si yo a 8 y media de la mañana lo cuentan en la entrevista y es muy gracioso 8 y media de la mañana no estoy sentado delante de la hoja y estoy rondando por la casa mi mujer me mira me pone cara de orto me dice ¿no tenés que hacer otro algo? o sea parate de acá me estás molestando no, pero además como él mismo lo dice toda esta gente que publica un libro y a los 25 años publica el otro ¿qué hacen? digamos no se aburren ¿no? es tan lindo escribir yo lo entiendo digamos no tener el talento la capacidad pero yo entiendo el placer de escribir digamos ¿no? como pero ¿en qué estamos? nos fuimos a algo no, bueno estamos hablando del fugitivo y Tommy Nockers que el tema que escribía ah que escribía a la mañana y escribía a otra tarde claro claro sí me imagino me imagino o sea él cuando le preguntan cómo escribe de hecho bueno mientras escribo que es un libro obligatorio habla bastante al respecto de esto pero cuando él dice no yo normalmente tengo la idea y la voy desarrollando un poco en la cabeza me voy a dormir pensando en la idea y trato de ir cada día un poquito más adelante ese modelo con el que hizo la larga marcha de los 19 años lo sigue aplicando hoy dice a veces la idea la pierdo y se va y a veces queda una idea ahí en el fondo la dejo en el fondo del cerebro porque me falta una parte un caso que me encanta un cuento que él escribió que se llama Batman y Robin tiene un altercado no leí eso está dentro del bazar de los malos sueños es un cuento él dice yo había tenido un incidente manejando donde casi choca con alguien y medio como que se levantó temperatura y se me quedó esa idea y no le encontraba dice a veces los cuentos son como una taza tenía la taza pero no tenía la asa el asa y la cosa que dice no sabía cómo seguirlo la idea quedó ahí la dejé atrás y un día estaba en un restaurante y vi padre e hijo padre grande ya anciano y que tenía Alzheimer y el hijo le estaba dando de comer y dijo ahí tengo el cuento e incorpora esa situación a la del incidente solo que la cuenta al revés y pone el Batman y Robin salen justamente que el padre y el hijo cuando eran chicos se lo habían disfrazado para una ocasión como Batman y Robin y demás un cuento diría tierno pero no termina de una forma tierna pero bueno no importa es un cuento muy muy en la línea del King actual como cuando hace cuentos que a mí me fascina yo siento que la evolución de King en novelas se ve pero en cuentos es abismal y ojo sus primeros cuentos me encantaban pero los actuales es una locura siento que llega un nivel de ah estoy leyendo algo que no me voy a olvidar en el resto de mi vida él dice no me acuerdo no me acuerdo en qué libro dice que que un poco él quería escribir cuentos a lo Carver digamos en el sentido de escribir cuentos que tengan como cierta pintura de época y a la vez cierta apertura que no sean tan cerrados ¿no? porque qué sé yo sí yo estoy de acuerdo con eso como cuentista como que toma más riesgos ¿no? como que es súper interesante si vos lees los cuentos del umbral de la noche que eran como bastante eran como cuentos de revista digamos creo que fueron publicados en Playboy sí un nivel más abajo Cavalier que era como la versión más trucha de Playboy pero venía pero ya cuando estaba un poquito más conocido claro o sea la época del umbral de la noche todos los cuentos que tiene no todos pero la gran mayoría había salido en la revista Cavalier alguno en la Penthouse pero Playboy llegó ya en los 80 recién claro o sea de entrada era revista un poquito más low class claro pero y lo comparás con más allá el que hablábamos hace un rato sí digo es como ahora lo publica de New Yorker claro o sea ahora está el hombre de transgenero salió de New Yorker sí el hombre de transgenero salió de New Yorker y de hecho ganó premio sí ganó premio no sé si el Ram Stoker había ganado claro claro bueno King terminó teniendo la la aprobación de la crítica lo cual no sé si es bueno o mal ya a esta altura ¿qué aprobación necesita? digo alguien que yo digo siempre que viste que tenemos como símbolos en nuestra cultura occidental o o arquetipos bueno inventó tres de esos arquetipos King ¿no? como it viste cementerio de animales y ¿no? que vos decís no porque construyeron encima de un cementerio indio y te entiende todo el mundo de que estás hablando ¿me entendés? y inventó un mito él o sea es como más figura pop imposible digamos entonces ¿qué necesita de la aprobación de la fucking crítica? capaz que le haya quedado como cuenta pendiente pero ¿no? como que yo siento un poquito por ahí como que Harold Bloom se coma su maldita palabra siempre tenemos como icónico de la crítica de Harold Bloom ¿no? que le dio con un caño pero no fue el único o sea King le prestaba atención a las reseñas y de hecho nada ha tenido reseñas de otra gente de otros críticos no tan conocidos como Bloom que también le dieron con un caño y nada él terminó como trascendiendo ¿no? finalmente dice le daba bola a la reseña pero después escribía sobre un tipo que se tenía que comer su propia piada y lo contaba en las entrevistas como un logro ¿me entendés? digo hasta ahí le daba bola porque no es que le diera bola y se ponga a escribir literatura más serio no él lo que decía le daba mucha bronca el hecho que se despreciara el aspecto popular de las obras eso le da bronca y él dice la mayoría de los críticos que me hicieron mierda por decirlo dice llanamente y se están muertos y me da gran placer ya los perdoné sí, sí no, yo siento que le quedó a ver y hay libros yo sé que las críticas las lee por más que el día que no porque a veces se ha metido la pata en alguna que otra entrevista por ejemplo con la historia de Lizzie que es un libro increíblemente personal suyo él dijo de ese libro no leí críticas porque dice yo ese libro realmente lo amo es un libro preferido propio uno de sus preferidos él le da una entrevista dice que es ese no te entrevista dice que es Miser es la historia de Lizzie dice uno no quiere ver atacado lo que ama claro qué lindo es un tierno en el fondo es un tierno yo también pero sí qué sé yo King por eso también cuando se habla del tema del novel que si se lo van a dar o no espero que no espero que no espero que no porque lo van a arruinar si se lo dan digamos se va a volver un escritor ucraniano desconocido de pronto no digo para mí los escritores realmente populares no necesitan esa clase de confirmación y si alguien no lo lee porque es popular bueno el problema de él no a él los primeros le gustan o sea cuando Obama le dio la medalla de las artes se le reía el traste y fue a ese día esa noche fue a una entrevista por televisión y mostrar la medalla no la toque o sea yo siento que Lizzie convivió muchos años con mucha crítica negativa que cuando finalmente se lo empezó a reconocer y pasó justamente lo que hicimos recién pasó de publicar los cuentos en la cabalía a publicarlos en New Yorker Harper's Square revistas así un poco más prestigiosas sí le gusta le gusta él cuando se pasa a la editorial Simon Shuster hay una cuestión de de ego si se quiere en ese momento porque con Viking cobraba muy bien todo pero él terminó firmando con Simon Shuster por menos plata en realidad de adelantos que con Viking de hecho mayor participación ganancial pero un adelanto mucho menor pero lo publicaba la editorial que publicaba a Hemingway el gran Gatsby eso lo va llevando me están colocando en el estante de grandes escritores de literatura pero está bien a ver se lo ganó ¿qué quiere que te diga? si él le gusta se lo ganó fuera de de algunos libros de él que me decía a mente no me gustan yo no sé en qué sería malo King realmente fuera de estos libros que te dan vergüenza digamos vos leés una página de King y digo es como funciona muy bien ¿no? es como muy esto que habla de él de la literatura como telepatía ¿no? digo en ese sentido yo a veces le muestro a mis alumnos qué sé yo un párrafo de King describiendo no sé lo que ve en una ventana un personaje ¿no? digo es un gran escritor porque sabe mirar sabe elegir los detalles sabe narrarlo con esta mezcla de lenguaje coloquial y metáfora y poesía slang también me de mucho slang digo es como está hermosamente escrito y muchas veces más hermosamente escrito que muchos escritores serios que supuestamente son mejores I don't know ¿no? y no es que no tenga vos decís sí no porque lo que lo que está escrito seriamente es que tiene mucho más sentido no no sé si tiene sentido tampoco busca eso yo siento que él busca primero que el talento lo tiene segundo que lo fue refinando estamos hablando de un tipo que tiene 50 años este año se cumple en 50 años la publicación de Carly 50 años de escritura profesional no parando un minuto o sea estamos hablando ahora sí quien no te escribe 8 horas por día ahora ni loco lo dice él mismo pero trabaja más de lo que dice también porque él dice no yo a la mañana arranco 8 y media 11 segundo y media corto pero a la tarde revisa a la tarde revisa y le sigue dedicando varias horas no le dedica las 18 horas que le dedica a las 80 pero le dedica un montón de horas él lo disfruta él dice yo no sé hacer otra cosa hay una anécdota graciosa que él cuenta me parece mientras escribo de un tipo que una vez de traje pinchó la goma a alguien un tipo de traje y él se bajó a ayudarlo y el tipo le dice dale ayudame y te pago 20 dólares y King le ha ayudado con la goma no sé si será real o no porque es gracioso y King no deja de ser un novelista un cuantista y él dice lo ayudó y la mujer le dice no se te ocurra cobrar los 20 dólares y el tipo dice vos estás loca diciendo la primera que laburo en serio de hace cuantos años pero nada tiene todo un arsenal se mantuvo siempre muy activo y el talento claramente está ahí a mí a mí bueno me fascina como vos lo vas explicando desde tu perspectiva de escritor vos mismo yo como escritor en mi taller cuando analizamos las obras te das cuenta de que el tipo viste el análisis que hace mientras escribo de ese primer párrafo inicial de la maldición de Hill House de Shirley Jackson bueno nosotros hacemos eso con sus libros y es algo que no se puede creer es como muy está muy consciente por más que sea un escritor que escriba rápido y yo te decía yo para mí tengo para mí que miente y planifica por lo menos viste que se dice hay escritores brújula y escritores mapa los brújulas se lanzan y escriben que sería el caso de King me encanta esa metáfora y escritores mapa que diseñan todo como en el caso de Johnny Irving ponerle que es amigo de King también y sabe hasta la última palabra que va a ir antes de sentarse a escribir y King le dice que también te comes el postre antes de cenar lo gasta un poco pero digo cuando uno es un escritor brújula el primer borrador es un es un mapa para escribir el segundo claro me imagino que King él mismo lo dice que es un gran agregador él dice a veces para mal en algún punto él dice como escribo muy rápido viste que termina la primera versión de una novela en tres meses en una estación el fugitivo que hablamos recién 20 días no como escribo muy rápido claro le quedan huecos por todas partes entonces después tiene que detenerse porque la escritura también tiene que ver con el ritmo y eso también lo vemos en una página de King el ritmo de lo que sucede cuando analizamos el momento en el que Sheldon el primer momento en el que sale del cuarto que nos pareció el cabello claro no pero eso es después la primera salida que el tiempo lo para es que es como cuenta cinco minutos en diez páginas ¿no? y eso es técnica loco eso no no se puede hacer si no conté yo creo que a ver él ha reconocido que algo de investigación hace que yo por ejemplo para Joyland él dijo bueno no tengo idea cómo serán en los setenta los parques de diversión no me los acuerdo bien bueno volvió un poco agarró uno y dijo este va a ser mi parque de diversión acá va la casa del terror acá va esto acá va lo otro y no investiga mucho más cuando tiene que investigar no platifica mucho más cuando tiene que investigar él dice la investigación es nociva o sea cuando tengo que investigar contrata desde hace pero décadas que contrata a alguien antes tenía un médico lo ayudaba el médico que le dedica cementerio ah no me acuerdo si no era de ella cementerio lo ayudó un médico para la parte viste que el protagonista es no no lo recordaba eso pero que si no estaba Ross Ross Al bueno me acuerdo el apellido un tipo falleció hace unos años desde entonces que la tiene a Robin Ford Robin Ford que es la autora del concordancia de la torre oscura concordancias completas la tiene de asistente a ella y dice che problemas temporales saltos tramas abiertas y demás a ella con todo el tema de Holly Gibney por ejemplo que es el personaje que presenta a Mr. Mercedes y lo tuvo a lo largo de 6 libros y va a haber más nada todo lo que es continuidad y demás es bueno alguien que me investigue porque dice yo me puedo investigar primero le gusta y segundo le quita magia y es re loco lo que pasa con la investigación yo cuando yo le digo a mis alumnos que investiguen digamos ya que no pueden contratar a nadie pero al mismo tiempo cuando investigas mucho querés mostrar que investigaste mucho y podés ser nocivo porque te la pasás haciendo como una monografía entonces está bueno los escritores que logran tirarte el dato como mira te tiro esta que ya la conozco la barra de plutonio aceitada como la tirás como diciendo vos también sabes de lo que hablo esa es la forma de mostrar si no te haces como se vuelve como denso recién dijiste que él escribe como que describe de más ahí como que no tiene tapujo en escribir más y bueno podemos encauzar la ruta para Tommy Knockers que tantos años después una de las últimas definiciones que dio King al respecto de esta novela de la cual Luciano y yo somos miembros del fan club es que dentro de esa mala novela así dijo King él dijo que era mala dentro de esa mala novela de 700 y pica de páginas no sabe nada de King hay una buena novela de 300 o 350 páginas yo tengo debilidad voy a decírtelo por los momentos donde King se explaya en la creación de un pueblo a mí me pasa exactamente igual me encanta y se lo robé a mano alzada cuando escribí la masacre porque quería hacer eso básicamente viste quería eso de viste que King abre 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 y está todo el pueblo adentro de su novela libro segundo historias de Haven yo hablé al respecto de uno de los últimos newsletters de la editorial y es es mágico es mágico como vos en un libro que tiene 600 y pico de páginas 700 páginas estás conociendo un pueblo entero hermoso es hermoso hermoso porque además maneja muy bien en la tradición norteamericana de pueblo chico tipo la antología de Spoon River viste como o todos estos escritores realistas ¿cuál es la antología de Spoon River es una antología de poemas de Edgar Lee Masters que son todos como epitafios entonces está el peluquero todos epitafios de gente que vivió en el pueblo que fue como fundante porque después de eso vino Sherwood Anderson que tomó de ahí y Fondland que tomó de ahí fue como fundante y yo creo que toma de eso King como de esa vertiente tan norteamericana que yo amo historias de New Heaven ¿es? historias de historias de Heaven creo que se llama libro segundo historias de Heaven si no me falla la memoria historias de Heaven sí es muy genial es como nada con con cositas chiquititas te arma como una bestiaridad y cuando empieza con esta radiación empieza a afectar a la gente hay una cosa que yo le robé casi literal no cuentes nada si no me hace un juicio que es Jesús hablándole a una persona ¿viste? que en un momento acá en el libro Becca Paulson Becca Paulson que maravilla Becca Paulson Jesús hace este gesto digamos como cruza las piernas y le empieza a hablar directamente ¿no? que es esto es como ¿cómo afecta la radiación a a cada persona según su conflicto interno? ¿viste? eso fue para mí para mí muy revelador muy divertido de leer además como es divertido te sentís como alguien que está ahí en el pueblo a mí cuando me pasó sobre todo en la relectura la segunda parte era yo era alguien en el pueblo sentado en un banco mirando lo que iba pasando y disfrutándolo a más no poder diciendo es Salem Slott o sea tal cual bueno hay una clara influencia yo lo que sentí hay una clara influencia de que él de Salem Slott lo dijo no lo dijo de Tommy Okers pero de la invasión de los ladrones del cuerpo de Jack Finney completamente bueno él lo lo cita mucho en Lanza Macabra como es uno de los escritores que entrevista para esto para mostrar como una obra una novela popular puede ser política y leída desde la derecha y desde la izquierda la invasión de los ladrones del cuerpo fue leída como un alegato contra el macartismo y a favor del macartismo ¿no? y además tenía razón porque Finney dice no, yo estaba escribiendo sobre extraterrestres digamos es muy bueno es un muy buen libro ese alucinante aparte 120 páginas era recortido hijo de que bueno que estaba alucinante a King lo claramente lo marcó mucho pero sí yo creo que trabaja con esa ese grano el grano del pueblo norteamericano que después como que cambió en ese sentido también como que se mudó ponele tengo la hipótesis que se mudó a Nueva York a Patrice de Cell ponele como que no volvió al pueblo o no volvió a está bien no es lo mismo una novela escrita en los 70 una novela escrita hoy digamos como cambió el género mismo y cambió a él sí cambió a él pero esta clase de esto que hacía en San Enslot como demostrar al comisario el tipo que cuidaba el vertedero la maestra viste como toda una galería de personajes y que no sea pesado era una cosa divertida casi como una colección de cuentos adentro de una novela ahora lo que pasa es que también sobre todo desde que está en Scribner en Simon Shuster la gente que lo edita su editora de hecho King Abraham yo no sé si estaba medio como los perros de Pablo ya tuneado y acostumbrado ahí pero lo que pasaba en los primeros años que claro King y Viking no le recortaban nada él escribía costaba que le recortaran era King en los 90 vendiendo millones y millones entonces medio como que era Dios y cuando llega Simon Shuster dice no a mí me empezaba a recortar él de hecho lo cuenta él mismo en una entrevista dice cuando le recortaron la historia de Lizzie recortaba una escena que involucraba a una de las hermanas de la mujer que era y dice ¿quién se cree? ¿qué me está que recortar? y yo sé King y me dice claro le empezaron a che esta trama está todo bien el pueblo entero tenés la trama pero no es necesario o sea ya me pintás la misma foto presentándome tres personajes en lugar de diez a nosotros nos encanta que me describa los 20 me encanta claro a mí me encanta pero dice con tres tenés la misma foto y entonces recorta es un poco lo que yo siento que pasó con algunas novelas como que se yo Revival Revival para mí es un libro que si King lo escribía en los 90 tenemos 200 páginas más Doctor Sueño también en toda la etapa la historia del nudo verdadero y demás pero a montones y hay un montón de libros que siento que King no sé si se tuneó él o se sigue recordando yo creo que ya escribe así él ahora como que ahora descarta un montón de cosas siente como que el efecto a nivel de lo que él quiere comunicar es lo mismo pero yo concuerdo con Boston para mí Tommy Knockers primero es un libro que me encanta es un libro que siempre vivo recomendando diciendo yo sé que no le gusta a medio mundo incluso King dice eso pero la idea de Tommy Knockers la tuvo en la universidad datito de color la idea de esta persona que va caminando por el bosque y se lleva por delante un plato volado así ¿qué libros tiene sobre esta etapa? ¿tiene? Dreamcatcher Dreamcatcher que ya dijimos que floja ¿Tobinockers? después tiene cuentos que ellos en un plan de la noche está sobre la puerta no, pero tiene alguna otra novela bueno no quiero dar el terreno de spoiler pero una de sus novelas más grandes y no una mejor claro en cierta forma La Cúpula tiene también un elemento ahí en fin hay un par no es un tópico la ciencia ficción mismo no es un tópico en el que él ha andado demasiado no no es mucho de ciencia ficción ponerle las novelas de Bachman son más futuristas sí son más distopías son distopías pero pero en general no es más un terror realista o terror supernatural dentro del marco muy realista más que ciencia ficción o fantasy sí a mí Tommyknockers lo que a ver la primera parte que es la parte quizás más extensa del libro la que podría tener un recorte fuerte ¿no? lo que yo es la parte donde ella va el lo de Bobby lo de él sí es tal cual pero bueno eso en realidad es yo siempre cuento para mí lo conté en los líderes incluso que en ese momento quien calentando exacto ¿quién es desentiendo motores? quien estaba era medio como su grito de ayuda claro en ese momento o sea vos lo lees toda la la vida de del poeta que ahora se me fue el nombre perdón no tengo ganas a Bobby y me falta él Peter no 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 se llamaba bueno ya me voy a acordar y él nada el tipo con problemas serios con el alcohol tiene baches de memoria baraja el suicidio o sea y es King en ese momento o sea todo lo que él está viviendo lo que estaba pasando con el tema de sus adicciones está volcado en esa primera parte para mí esa primera parte posiblemente los primeros borradores haya sido muchísimo más corta de lo que terminó siendo y King terminó como agregando y volcando ahí mucho de lo que estaba viviendo en ese momento pues sí King millonario vendiendo todos los libros millones de copias el cine esto y lo otro y al mismo tiempo escribiendo Tommy Knockers con algodones reescribiendo Tommy Knockers con algodones en el oído porque le estaban sangrando por lo que consumía o sea tenés un poco ahí después a ver el libro tiene sus delirios no yo no voy a defender todo hay una parte donde una heladera escupiendo botellas de coca la que va flotando no 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 o sea tiene sus delirios hace mucho hincapié en cómo somos es una novela él dice una novela de gadgets de aparatitos tecnológicos y cómo nos volvemos esclavos a ellos y más estúpidos eso es lo que envejeció más digamos pero la idea de un pueblo enloqueciendo a mí me sigue una locura bueno vos lo vos lo trasladaste ahora moviéndonos un poquito por ahí ¿no? yo el primer libro que leí tuyo La masacre de Kruger y y nada fui leerlo diciendo acá tengo un compañero Tommy Nogger como yo completamente bueno si lo había empezado a escribir como ese libro había empezado a escribir como novela así como novela tradicional y después decidí a la otra forma porque me parecía que era mi aporte digamos como o sea que podía agarrar esa parte como más más documental más rara para el género viste que en general es un género como muy tradicional en ese sentido como gente haciendo cosas pero no no me la creía el otro día me encontré con la versión original y era muy muy espantosamente mala digamos la fui reescribiendo de apuchito no acá voy a meter un testimonio acá voy a meter otro y se fue tan formando una novela de testimonio pero la idea es la misma como nada como el pueblo sometido este la novela mía es una pierre un meteorito digamos y acá en dominó que es un ovni pero nada sometido a eso que es que devela como su espíritu básicamente la tuve una vez que fui a la cumbrecita en Córdoba tuve la idea que es un pueblo hermoso ibélico no se puede entrar con auto viste todo es suizo pero bueno esto está a punto de reventar o sea esa era o sea Kruger es la cumbrecita claro claro esto está a punto de reventar apenas llegamos fue como un encuentro de escritores y apenas llegamos la mujer que era como la encargada de la de la comisión directiva una nos dijo bueno habrán escuchado muchos chismes acerca de que nosotros somos nazis nazis o sea y después uno de los escritores nos contó que en Villa General Belgrano que está ahí cerca muy cerca él pasó su infancia y su abuelo lo llevaba a mitines nazis wow con la desvástica colgada de la pared y todo era una cosa no es un mito o sea no somos nazis digamos hola hola buen día no somos nazis no como ok ok ya entendí pero es un poco lo que lo que quería hacer digamos como jugar con la yo vengo de estudiar letras donde King todo lo popular todo lo que las películas de sábado a la tarde digamos tiburón todo eso es como pecado entonces escribir esta clase de cosas que escribo con técnicas que por ahí me interesan en términos de qué sé yo de cierto de darle como cierta como decíamos ciertas dificultades al lector para que él pueda armar su su novela ¿no? que digo creo que los lectores hoy estamos como más acostumbrados a eso me interesaba ¿viste? esa clase de apuesta digamos como mezclar lo que yo había estudiado en letras con lo que realmente me gustaba que era Dominó el Cazón mira hay uno de tus cuentos me acuerdo fue publicado en una antología homenaje a King también habíamos hablado al día del vivo ese de ese cuento ¿cuál dirías que es? o sea me estás diciendo tu gusto por King y con por el otro lado lo que traes de tu formación ¿cuál sería cuál dirías vos que fue lo que más te aportó King en términos de tu literatura ¿en qué te influyó en términos de tu escritura de tus obras? ¿viste? es como difícil resumirlo no solo era una cuestión de personal en el sentido de decir bueno a ver porque el terror en gran medida uno lo puede pensar acá y de acá antes de King y después de King en el sentido de que casi pensé que ibas a hacer la nueva grieta no 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 viste que antes de King había como cierta tendencia a un terror gótico viste lejano que es con lo que uno empieza a leer tipo Paul Lovecraft viste esa clase de terror que le mete mucha mucha intensidad al espacio todo tiene que ser oscuro todo tiene que ser y King trabajaba muy conscientemente el realismo y de ahí iba el terror ¿no? incluso en la misma prosa cierta cosa pop digamos livianita ¿no? por esa Lovecraft y es ensombrecido y oscurecido en mi propia densitud lóbrega viste como una cosa porque bueno era la forma en la que en la que se escribía en esa época pero incluso de esos escritores de terror de los de los 50 Matesson Pradburico no esos son más livianitos y King tomó mucho de ellos tomó mucho de escritores de sí Matesson no tiene como una de sus grandes influencias y también dice que le robaba hasta la forma de escupir digamos pero pero a ver yo leía King yo vengo de San Francisco y digo bueno que mejor digamos que mejor descripción de San Francisco hay que los libros en Silent Slot digamos en esta clase de 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 ciudad ciudad chiquita que colindaba con los con los regiones digamos con lo rural y y en términos de conservadurismo digamos de racismo ¿no? como como explora King todos esos temas realistas en sus obras ¿viste? como ideología ¿no? los personajes como yo digo como producto del espacio ¿no? como todos los escritores del gótico sureño que King por otro lado tiene mucho de Plannery O'Connor de Foner mismo era amigo de Michael McDowell bueno que es un escritor ¿no? pero digo es una forma como por un lado te decía la literatura no tiene por qué ser aburrida para ser buena ¿no? y por otro lado era una forma elegante de de escribir la ciudad chiquita que yo siempre la siento como muy como muy propia ¿viste? hay una iba a decir mal de época pero me causa gracia ¿no? me pasa a veces en las redes sobre todo desde que King tiene Twitter o X como quieran decirle que por aquí vocaliza una opinión política y algo y salta un montón de gente a bardearlo no solo en Estados Unidos sino acá también y hace un tiempo leí a alguien que había dicho siempre me gustó King lástima que se volvió tan político el viejo ya está viejo y lo primero que pensé es que claramente no lo viste nunca King fue político de su primera obra que en todo caso no lo interpretaste en todo caso que tampoco era tan difícil interpretar pero la política de King estuvo siempre no es que la puso ahora en Holly que te dice explícitamente la madre de Holly se murió de COVID porque era antivacunas fue recontra explícito pero a mí matan un gay es lo primero que hacen digamos como no matan un gay a palos así abre o sea está la escena que le arranca en el brazo al chico pero le ponen un gay por eso digo aparte la política estuvo siempre no la quieren ver en frases demasiado políticas que estoy usando por dios no la ven pero bueno pero lo que voy a decir en serio o sea que vos le hayas puesto la fantasía como el fan de Star Wars que de derecha ¿qué te pasa en eso? pero se da claramente no hay un análisis ahí atrás donde no decís entender un poquito que King lo que te está trasladando es lo que vive el occidente te estoy hablando de como George Martin de una fantasía ambientada en una edad una suerte edad media King te está mostrando lo que fue la segunda mitad del siglo XX y lo que vamos del siglo XXI Estados Unidos o sea reflejo occidental máximo si querés o sea es eso con sus miedos sus políticas sus ansiedades y demás o sea la fue mutando por supuesto Tommy Nockers habla también del miedo de nada la radiación la bomba atómica etc pero y ahora ya no te habla de eso pero te sigue trasladando esos mismos miedos bueno un poco Tommy Nockers a mí me me recuerda ciertas cuestiones de Cronenberg viste es esta peli de Cronenberg tipo el otro día volvió a ver hace poco La Mosca y esto que le pasa que se le caen los dientes a los personajes es re la mosca es un espíritu de época viste o sea el problema de los cuerpos de cómo se la tecnología afecta a los cuerpos era una cuestión de época viste y no crees re política como ustedes harán lo que yo les digo ¿no? como tipo o y también de caja de de Pandora viste tipo bueno vos podés escribir una novela impresionante en cinco días dormida para pagar el precio claro o podés hacer no sé hacer una máquina en tiempo con dos boludeces con un cepillo y un alambre pero se pierde uno de los chicos digamos viste bueno igual lo que hablábamos recién de política me causa gracia porque el mismo King lidió con esto él dice yo la novela más política he escrito en su momento era La Tienda era un reflejo a ver Leland Gunt y La Tienda es un reflejo al gobierno Ronald Reagan nadie lo entendió nadie absolutamente nadie entendió que es una metáfora de la política de ese momento bueno pero es lo que tiene el género viste yo esto de escribir Diana me llevó a a ver en YouTube mucha gente analizando cine y que se analizan como político duro de matar o terminé y todo lo viste de Faretta sobre todo Ángel Faretta sí y él él dice bueno los géneros tienen esto de que son tiene una historia uno que es entretenida que es divertida y que todo el mundo puede entender y una historia dos que te podés tomar el trabajo no de entender pero que es simbólica claro que está está ocurriendo que todas las películas todas las películas lo tienen en algún punto un tiburón como metáfora del capitalismo sí tal cual tiene que seguir pasando el verano no importa no y come come viste latitas de coca bueno las latitas de coca ¿en qué estás trabajando ahora? la novela cuatro manos me has dicho estoy en la novela cuatro manos sí tengo ganas de estoy medio a full pero tengo ganas de embarcarme al mismo tiempo en alguna otra cosa siempre tengo muchas ideas y cada vez que te encuentro un tiempito así tenga que quedarme despierto a la noche cuando mis hijos se van a dormir lo hago viste no es otra vez como parte de mi respiración pero por lo pronto sí una novela cuatro manos sobre casa encantada que estoy estoy muy divertido porque es lo infanto juvenil digamos es un género que siempre me da miedo porque no sé hasta qué punto puedo llegar y mi mi amigo es como mucho más que Sergio Aguirre es como mucho más ducho en ese en esos límites digamos entonces me siento cómodo y él además tiene una forma de trabajar muy muy planificada ¿no? de idas y vueltas en la cual estoy aprendiendo porque es un escritor que le da muchísima vuelta la trama entonces la estoy pasando muy bien ¿qué podés contarnos de cómo hechizar a un cazador que es tu próximo libro que posiblemente momento de salida de este podcast esté a punto de Dios lo quiera sí espero que no estemos como dice Buker como decía que está más actual que nunca tirándonos cascotazos por un paquete de fideos tiene un tweet que es así vamos a estar tirándonos cascotazos por un paquete de fideos es es una novela es difícil contarle no es por liarla pero por lo pronto es una novela sobre esa que ya sabemos todos digamos que es una chica de treinta y pico que se le acerco una mujer y le dice que ella no es hija de sus padres ella hace un montón menos los ve porque los padres eran padre de Milico a Marabona y ella le dice que no sos hija de tus padres y eso desata como una especie de revisión de ese recorrido digamos que implica terror implica resucitados mirá bien tuviste jurado fueron Samantha Shevlin Ana María Yuga que yo la tengo siempre muy arriba Ana María Yuga desde el chico era como juraba unas antologías de cuentos de terror espectacular me acuerdo y no me acuerdo quién fue el toso jurado y Gamero si Ana María Yuga se me acercó después y me dijo mis hijas te leen Lamberti y yo le dije mis hijos también te leen a vos hicimos un devuelto porque de verdad tengo varios libros infantiles de ella más allá de sus cuentos que están buenísimos tengo varios libros que mis hijos lo aman que es como muy talentoso en eso me interesa cada vez más la literatura infantil porque siento que es como otra cosa no hay no hay puterío a nadie le importa ¿no? y y los chicos y adolescentes son como mucho más exigentes porque no les importa si estás dialogando con tal cosa si estás pintando la vida tal cual es ellos quieren que les cuentes una buena historia de forma entretenida son terribles no pierden el objetivo son terribles ¿no? y entretener un chico en este maldito mundo de redes sociales es un desafío es como escalar una montaña gigante ¿no? muy bien entonces me interesa cada vez más creo que es algo es un terreno por ahí además digo se puede hacer muchas cosas ¿cierto? que cojan el personaje digamos excepto por eso que haya alguna destripamiento o alguna de esas cosas más gores digamos es un es un género que yo lo tengo bastante leído porque tengo hijos chicos con muchas posibilidades muy buenas mira he leído cosas muy buenas mucho mejor que literatura para adultos que mucha literatura para adultos ¿no? yo siempre digo a mis alumnos les pongo el ejemplo de Kung Fu Panda loco Kung Fu Panda tiene sentido ¿no? y hay muchos libros que no lo tienen o que no pasan cosas sueltas no entendés lo que pasa escribamos como Kung Fu Panda ¿no? es como hermoso ¿viste? es una cosa redondita coherente coherente con sentido tiene tema ¿qué nos podés contar un poco? no contanos un poco más de tus talleres literarios que dijiste que vivías de eso y bueno son talleres más de lectura que de escritura o sea yo tiro consigna leemos un cuento semanal que eso me me obliga a estar todo el tiempo buscando cuentos ¿viste? porque a mí me gusta Cortázar digamos yo les daría Cortázar a morir ¿no? que viste que ¿quién lo leyó a Cortázar? sí en Danza Macabre lo nombra y vos decís ¿what? les daría Cortázar y García Márquez digo como o Bradbury ¿viste? Bradbury la primera etapa ¿no? la segunda demasiado melosa sí mucha poesía pero o la novela de él que también quien la nombra en Danza Macabre fue La feria de las tinieblas pero bueno estoy buscando todo el tiempo escritores no tan conocidos y lo leemos en casa y ahí lo discutimos y vemos alguna cuestión técnica para reflexionar y después los chicos muestran lo que hicieron digamos y se trata de aprender a leer a los otros no tanto leerse uno mismo y que te lean los otros sino aprender uno a leer a los otros porque cuando uno afina la mirada después se puede leer uno mismo ¿no? bien entonces la idea es que uno se puede leer a uno mismo y decir bueno tengo que pensar en esto y sobre todo transmitirles una ética de decir bueno el primer borrador es una cagada tienen que lo decía Gemi el primer borrador es una cagada hay que tomarlo como punto de partida ¿no? che yo escribí esto ¿viste? hay muchísima literatura en el mundo y muchísima en Buenos Aires en Argentina en general ¿no? y hay que tratar de que tenga cierto nivel de calidad de un básico primero hablar de la lectura y después cuando llega el punto de la escritura no, no, no ellos vienen escribiendo lo que pasa que que bueno el que muestre ese día se va con seis o siete miradas sobre su texto le digo yo que me pagan por angustiarlos y confundirlos ¿no? es un poco como terapia digamos pero pero más útil pero más útil porque se van con miradas que digo es como tener como publicar y que el lector ese que te está leyendo en la librería te diga che pero esto acá está fallando es un momento impresionante es como la pre-publicación que siempre se hizo y yo lo hago de forma más informal cada vez que escribo algo lo muestro a mis a mis amigos ¿no? en general el escritor eso se lo muestro a mi mujer en primer lugar y después son un par de lectores beta digamos que me dicen en los que confío que me dicen que y si empiezan a coincidir en que tal cosa es una cagada lo hago sin pensar no me opongo la gente que quiera evaluar por tus talleres a mi email me puede escribir lucianojlamberte arroba bien bueno muchísimas gracias esto estuvo buenísimo estuvo bien espero que que nada que lo disfruten tanto como lo disfruté yo que me tomé mi café muy bien al fin Luciano tomó tu café anual Luciano tomó mate y saldamos esta deuda esperemos que venga otro muy pero muy pronto gracias Luciano los espero sí un placer aquí concluye este episodio de la corte del rey un podcast de Penguin Random House grupo editorial sobre la vida y obra de Stephen King no dejes de suscribirte para no perderte el próximo episodio de la corte del rey 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 de la corte del rey